Música Bueno papi, te quiero decir que tu hijo por fin ya llegó el día de su partida Quiero que sepas que va a estar muy bien, va a estar bien cuidado Va a estar con su mamá, con su nueva abuela Quiero que estés tranquilo, sé que tú no eres de las personas que manifiestan tus sentimientos Pero también sé que eres un guerrero, que vas a ser fuerte y vas a trabajar mucho Para que tu hijo se sienta muy orgulloso de ti Tú seas feliz de tu hijo y tu hijo de ti Y no estés triste, trata de estar siempre feliz, deseando todo lo mejor Tú sabes que la fortaleza que nosotros tenemos es Dios Todopoderoso Y si Él ha permitido que Tenemos confianza y fe en Dios De que todo es por el bien del niño, su felicidad y la felicidad de nosotros Y confianza papi, que tú sabes que como yo siempre te digo Que a los hijos de Dios cosas de bien vienen para nosotros Espero que tú estés bien acá, te dediques y te esfuerces en tu trabajo Y no estés triste, ponte feliz, piensa cosas de bien para el bebé y ten confianza en Dios Ya llegó el día de partir, quería recordarte lo maravilloso y lo orgulloso que estamos de ti Que a pesar de la distancia que tendremos ahora, siempre te vamos a apoyar para que cumplas tus sueños En lo personal quería decirte que me siento agradecida con Dios por el esposo y el padre que puso en nuestra vida para ti y para mí A pesar de ser padres jóvenes, sé lo mucho que te has esforzado, sé lo mucho que te ha costado Pero que nunca, 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 nunca olvides que vamos a estar para ti siempre Para apoyarte en las buenas, en las malas Que de parte de ti, Él está orgulloso de tenerte como papá Que estoy totalmente orgullosa de ti, de lo que has crecido en tan poco tiempo Que como te dije un día, nunca olvides que siempre va a haber una familia esperándote en casa con los brazos abiertos Que no es fácil irse sin ti Pero sé que todo esto es para darle un buen futuro a nuestro hijo Espero que pronto Diosito nos vuelva a integrar a los tres Te amamos mucho Quería decirte que no te preocupes que Agustín va a estar muy bien Y realmente también yo lo voy a estrellar Yo también lo voy a estrellar mucho porque No te preocupes que estamos aquí para apoyarnos Si bien es cierto que No va a estar Agustín acá pero Vamos a apoyarnos Y yo sé que es para el mejor de Agustín porque En este país va a tener un mejor futuro Y solo Dios puede decir que va a pasar Pero yo tengo la fe que Él va a regresar de nuevo para estar juntos Hola David, yo te quiero mucho No te pongas triste que tu hijo se va Va en buenas manos El niño va con su mamá, su abuelita, con su otra familia Yo siento orgulloso que Él se vaya Le ha entregado al niño sano, sanito Hay que salir adelante por Él Querida Dios, que Él todo vaya bien allá Que nada malo le pase Cuando Él quiere venir Podemos recibir brazos abiertos aquí Como siempre, yo lo he querido al bebé ¡Hasta pronto, chao! Mi querido David, solo quien es padre podrá entender El sentimiento, la nostalgia que invade tu corazón No has parado de llorar y es entendible chicos Y yo quisiera así pedirles a todos un aplauso fuerte para este padre Este soñador, que hoy con la esperanza de días mejores para su hijo Y con el dolor más grande de su corazón Tuvo que dejarlo partir David, los padres siempre hacen lo inhumanamente posible para sus hijos Y sabemos que hoy te duele mucho este video Saber que se tuvo que separar de ti Por un tiempo, por un tiempo Y por mejores días para Él Muy buenas noches a todos Primero, muchísimas gracias producción Por tremendo, tremendo homenaje, tremendo detalle Se me fue un poco complicado hablar ahora Pero lo único que puedo decir es que Darle las gracias a mi familia Primero, gracias mamá Sin ti, nada de lo que está aquí parado Nada de lo que he logrado quizás sería posible A mi papá también, que no está en el video Que él era mi padrastro Pero igual lo quiero mucho Y al igual que mi papá Los amo mucho a los dos A Diana, que quizá no estemos juntos Quizá, como ella lo dijo, somos padres jóvenes Quizá nos tocó vivir todo muy apresuradamente Pero aún así, ella sabe que está por encima de cualquiera Porque tiene un hijo mío Y obviamente pues eso siempre nos va a unir Y ese amor siempre va a estar ahí para ella No sé si en el futuro vayamos a volver a estar juntos No sé qué vaya a pasar No veo el futuro Pero creo que es alguien muy especial en mi corazón Creo que es alguien que Que siempre va a estar ahí Y siempre va a estar ahí para mí Y por eso me voy a amar siempre Este, perdón Y nada, gracias a la producción Gracias a todos, gracias a A todos los que están ahí Y para mi hijo Lo único que le puedo decir es que A veces hay que hacer sacrificios Este es uno de ellos Espero que Que tengas un buen futuro Sé que nos vamos a volver a encontrar Y nunca te olvides de lo mucho que te amas tu papá Mi querido David Yo sé que es difícil para ti hablar Pero no sé si de pronto Nos permites al público Y a la gente que está en casa Contar un poquito de lo que se viene Para Agustín Esta despedida que acaba de pasar ¿Por qué tiempo? ¿Por qué se dio? Lo que pasa es que Diana Diana es la mamá de mi hijo Y siempre Siempre supe Siempre Desde el primer momento que Nos conocí En que tuvimos nuestra relación Ella iba a vivir en Estados Unidos Por una cuestión legal Por una cuestión de su familia Porque toda su familia vive allá Y estaba aquí viviendo sola Entonces En el tiempo que fuimos novios Obviamente pues Nació esta bendición que es Agustín Y bueno Ya sabíamos que esto iba a pasar En cualquier momento Obviamente pues La idea Era totalmente Como que No sé No se sentía tanto Hasta el día de hoy Que bueno pues partieron Agustín En este momento Fue a vivir con su mamá A Estados Unidos Con toda su familia De parte de Diana Yo tomé la decisión De que él vaya Porque obviamente pues Primero no lo iba a privar De un futuro Mejor futuro Como se puede decir Como tú lo vas a decir Y también pues Un mundo de oportunidades Tener doble nacionalidad De conocer a su otra familia Y obviamente pues Como dije Es un sacrificio Pero sé que vale la pena Y espero que Me sepa entender Cuando crezca Y yo espero que el día Que crezca Se enorgullezca Del papá que tiene Y nada Solo todo lo que hago Lo hago por él Bueno David Yo creo que tú eres Un papá maravilloso Todos hemos sido testigos Del cariño Del amor Que le tienes a Agustín Y él Créeme que lo va a saber Así que pronto Se van a volver a encontrar Por ahora te quedas Con una familia Que tienes aquí Y que son tus compañeros De combate Así que chicos Abrazo Abrazo para David Para que se pongan más felices Un gran papá David Naula Nos vamos Nos vamos a la pausa Con este mega abrazo Para David Ya regresamos Con más De combate Entonces Que esto va a saber Esto va a haber Que esto va a hacer Porque esta gran Que esto va a ser Design Ar Graham Lo voy acir tracta